¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, la producción lo sabe y todo el mundo lo sabe, por supuesto, hoy viernes, nos encantan los viernes y espero que usted esté disfrutando en casita de este noticiero, de donde se encuentre, por supuesto, a través de Estrella TV, canal 16, aquí en Charlotte, en Canal del Norte, así como por Spectrum, Canal 811, y obviamente también a través de la gente que nos ve, hay en Charlotte, en Canal del Sur, a través de Estrella TV 31, y Azteca América, Canal 29, y los diferentes sistemas de cable, los que nos ven en YouTube, muchas gracias, y en el Facebook Live, en el mundo entero, le agradecemos también enormemente, gracias por ser parte de este noticiero, y es así como iniciamos con la información del día de hoy, por supuesto, con muy buena información para usted. Tras el comienzo del nuevo año escolar 2022-2023, en las escuelas públicas del condado de Mecklenburg, el próximo lunes cerca de 930 autobuses escolares saldrán a las calles para llevar a miles de estudiantes desde sus casas hacia la escuela y de nuevo hacia sus hogares. Mientras tanto, el director de transporte de Charlotte Mecklenburg Schools, Adam Johnson, dejó muy claro, a través de un comunicado, que el principal objetivo de su departamento es que todos los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela, aunque muy seguramente, se presentarán retrasos por el alto tráfico que hay en varias áreas de la ciudad, como también por otros factores externos. El CMS le recomienda a todos los estudiantes que lleguen a tiempo a sus paradas de autobús, al menos con 10 minutos, antes de la hora que ha sido programada para recogerlo, medida que puede ayudar mucho a los autobuses escolares a contar con más tiempo ante los retrasos inesperados. Recuerde que el CMS invita a padres de familia y a estudiantes para que descarguen y usen la aplicación Here Come the Bus, que sirve para rastrear el recorrido del autobús escolar en tiempo real, saber si está retrasado y enterarse de algún cambio que se presente de última hora con relación al número y horario del autobús. Desde la ciudad de Charlotte, con mucho gusto, Juan Carlos Belilla para el noticiero Hola News, edición especial. El gobernador Henry McMaster celebró una ceremonia de firma de un proyecto de ley que proporciona a los empleados estatales una licencia familiar pagada por el nacimiento, la adopción o la crianza temporal de un niño. Este 11 proporciona seis semanas de licencia pagada para las empleadas estatales que dan a luz y dos semanas de licencia pagadas para las empleadas estatales que son nuevos padres pero no dan a luz. Para los casos de adopción, prevé seis semanas para los empleados estatales que sean los principales cuidadores y dos semanas para los empleados estatales que no sean los principales responsables del cuidado del niño. Para los empleados estatales que acogen a un niño, proporciona dos semanas de licencia familiar pagada. Con la firma de este proyecto de ley, fortalecemos a nuestras familias, nuestro gobierno y nuestra economía, dijo McMaster. Esta legislación nos brinda la capacidad de servir mejor a los habitantes de Carolina del Sur al ayudarnos a reclutar y retener a los mejores y más brillantes para servir en el gobierno estatal. Lo que es más importante, fortalece a las familias de Carolina del Sur y con familias más fuertes, viene un Carolina del Sur más fuerte. Esto es un paso monumental para tantas familias de Carolina del Sur, dijo la senadora Katrina Shelley. Todos sabemos que los primeros meses después del nacimiento son fundamentales para establecer una base firme que afectará la salud de la madre y el recién nacido en las próximas décadas. Y la licencia familiar pagada es muy importante para que esa realidad sea una realidad para tantas familias. McMaster firmó formalmente la legislación como ley el 13 de mayo y entra en vigor el 1 de octubre. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias mi querida Lilia. Nosotros tenemos más noticias, ahora pasamos hasta Carolina del Sur donde nuestro compañero Carlos Cárdenas también siempre está pendiente de los acontecimientos de esa área para que usted se informe aquí en Hola News Edición Especial. Hola, qué tal, cordial saludo para todos. Pues este es Hanahan Door Park. Es el resultado de un trabajo en equipo entre la alcaldía de Hanahan, entidades sin fines de lucro como Airport y la comunidad hispana aquí habitante en el condado de Charleston. Es básicamente un parque para mascotas, para el disfrute de los caninos. Este centro de recreación para mascotas perrunas inicialmente era un espacio que solo contaba con una valla protectora. La alcaldía de Hanahan se encontró con la necesidad de brindar un espacio más atractivo y funcional para la recreación de caninos. Por esta razón, Daniel Stewart, director del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad, se contactó con Lidia Cotton, presidenta de la organización ARPOT para el mejoramiento del parque. Tener a ARPOT y su centro de artes multiculturales en Hanahan ha sido algo muy especial. El parque que construyeron aquí en nuestra ciudad es una bendición, no solo para las familias, sino también para los miembros peludos de nuestros hogares. Estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho en esta ciudad. La ciudad financió el costo de los materiales. Sin embargo, la organización, diseño de cada pieza, construcción, pintura y decoración fue un trabajo totalmente voluntario de los hispanos pertenecientes a ARPOT. Varios miembros activos de la organización aportaron con las herramientas de sus compañías y el trabajo incondicional de sus empleados. Hanahan Dog Park es una obra de arte y amor para mejorar el lugar que habitamos por el bien de todos. Hecha con las manos de todos, expresó la directora ejecutiva de ARPOT, Maribel Acosta. Bien, como podemos observar, es un centro recreativo para mascotas, un parque para mascotas que se extiende a lo largo de unos 300 metros, ubicado en la parte posterior de este centro recreativo aquí en Hanahan. Esta es la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas, desde Charleston, Carolina del Sur. Hola News, edición especial. Vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima para este fin de semana. ¿Cómo se comportará? Para eso está con nosotros la Bella Suja, aquí en el estudio. Adelante. ¿De qué manera se comportará el clima este fin de semana en la ciudad de Charlotte? Te cuento que el día sábado vamos a tener un cielo prácticamente cubierto y el día domingo se esperan formaciones de atormenta durante todo el día. El día sábado máximas en los 93 grados, las mínimas en los 69 grados. El día domingo máximas en los 87 grados y mínimas en los 61 grados. Para el día sábado los vientos se estarán soplando desde el suroeste de 10 a 15 millas por hora y el día domingo se esperan vientos desde el suroeste de 5 a 10 millas por hora. Para el día sábado se espera un 51% de humedad y el día domingo contaremos con un 67% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charlotte, el día sábado, cielo prácticamente cubierto y el día domingo se esperan formaciones de atormentas dispersas durante toda la noche. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este sábado se espera un cielo prácticamente cubierto. El día domingo de igual forma un cielo prácticamente cubierto. Para el día sábado máximas en los 84 grados, mínimas en los 71 grados. El día domingo máximas en los 83 grados y se espera mínimas en los 69 grados. Para el día sábado los vientos soplando desde el sur al suroeste de 10 a 15 millas por hora. Presencia de bastante viento este día. Y el día domingo vientos desde el suroeste de 5 a 10 millas por hora. Para el día sábado se espera un 73% de humedad y el día domingo con un 78% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston el día sábado, cielo prácticamente cubierto. Y el día domingo de igual forma, cielo prácticamente cubierto. Es el pronóstico del clima para que usted organice su día. Y lo invito a que siga conectado con Gola News Edición Especial. Gracias, Bella Suja, por la información. Por supuesto, aquí en Gola News Edición Especial. Así se comportará el clima, así para que usted se prepare para este fin de semana. Ahora pasamos con nuestra compañera Alejandra Gallardo hasta la sala de redacción de este noticiero donde también se cocinan las noticias de lo que está sucediendo hasta este momento, principalmente los viernes. Mi querida Alejandra, cuéntame, ¿qué me tienes? Muy buenas tardes para todos en Gola News Edición Especial. Efectivamente, estamos trabajando desde la sala de redacción revisando cuál es la información más destacada de último, último momento para presentarla en esta tarde. Aquí los detalles. En las horas de la mañana de este viernes, una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida después de un accidente de tránsito que se presentó en la Interestatal 85, cerca de la Freedom Drive, al oeste de Charlotte. La persona herida en el incidente fue llevada por personal de médica al hospital, donde permanece en estado reservado. Hasta el momento, las autoridades siguen recopilando pruebas para conocer cuál fue la principal causa de este accidente, que generó el cierre de varios carriles de la Interestatal 85 durante casi tres horas. Este jueves en la tarde, varias calles de Charlotte se convirtieron en el escenario de una persecución policial de película, donde una conductora decidió abrirse paso entre varias patrullas del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg luego de haber recibido una orden de pare por parte de las autoridades. El auto sospechoso aceleró a lo largo de North Ryan Street y East Sugar Creek Road alrededor de las 4 p.m. Sin embargo, el cerco que realizaron las autoridades llevó a la conductora del vehículo sospechoso a detenerse y esconderse en un bosque donde finalmente fue capturada por oficiales del CMPD. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen una estupenda tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias, mi querida Alejandra. Nosotros pasamos una breve pausa comercial. Ya volvemos con más hoy viernes 26 de agosto. Esto es Hola News. Ya volvemos. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaeton. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. Epifanio. Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM. O descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta con ustedes aquí en Hola News Edición Especial. Hoy viernes 26 de agosto tenemos más noticias, por supuesto, para que se informe primero aquí en Hola News Edición Especial. Muchas gracias, Alex. Y efectivamente el oficial Claudio Jiménez le quiere brindar a todos los padres de familia hispanos tres recomendaciones muy importantes en cuanto a seguridad ahora que sus hijos se van a dirigir una vez más al nuevo año escolar. Buenos días. Aquí el oficial Jiménez nuevamente del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg con algunas sugerencias y ideas para mejorar la seguridad de este nuevo año escolar que comenzamos ya. Ya es el tiempo de poder ponernos un poco en ritmo con lo que va a ocurrir con este nuevo año escolar. Voy a dar hoy día tres indicaciones o sugerencias de seguridad en tres diferentes aspectos de lo que incumbe a nuestras escuelas. Primero voy a comenzar con lo que es la seguridad con respecto a las armas de fuego que fue un asunto que tuvimos un problema grande el año pasado en nuestras escuelas donde se decomisaron una cantidad de armas y hubieron algunos problemas con eso. Con respecto a eso quiero hablarle primeramente a los padres. Ustedes como padres tenemos que saber en qué están envueltos nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad al comienzo. Todo comienza en la casa. Tenemos que saber qué tipo de amigos nuestros hijos se están relacionando, específicamente en el teléfono, con ese acceso al internet. Tenemos que saber qué tipo de redes sociales nuestros hijos están envueltos. Es nuestra responsabilidad como padres. Tenemos que tener esa conversación con nuestros hijos en cuanto a su seguridad y la seguridad en la escuela. La otra parte de estas sugerencias que les quiero entregar se trata de las amenazas que se hacen a las escuelas. Ya sea vía redes sociales, vía Twitter, mensajes de texto o llamadas. Como sea, este tipo de amenazas contra las escuelas es un asunto muy serio. Nosotros no lo consideramos como una broma, sino que investigamos cada una de esas llamadas y cuando damos con los autores de esas llamadas, ellos van a enfrentar consecuencias bien serias, ya sea desde disciplina escolar hasta un cargo criminal. Por eso es que es importante que como padres, nuevamente, les repito, estemos al tanto de nuestros hijos, qué es lo que ellos están haciendo y con quién se están relacionando. El postear amenazas contra las escuelas no es una broma, es un crimen. Finalmente, la tercera parte de estas sugerencias que quiero entregarles hoy día va con respecto a la seguridad con los buses escolares, de tránsito y tráfico. Lo importante es que estemos atentos ya que ahora los buses escolares van a andar por todos lados, dejando niños y recogiendo niños. Si usted está manejando y se encuentra con un bus escolar, debe disminuir la velocidad, esté atento. Si el bus escolar prende las luces y saca el brazo con el disco padre, significa que niños van a bajar o subir de ese bus. Por lo tanto, es la ley. Tiene que detener su vehículo y esperar que el bus termine de hacer lo que tiene que hacer. Por favor, no pase un bus que esté parado bajando o recogiendo niños. Esperamos que estas tres recomendaciones tan importantes sobre seguridad que ha hecho el oficial Claudio Jiménez del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg. Ustedes, los padres de familia, la pongan en práctica por el bien de sus hijos, ahora que retornarán a clases en este nuevo año escolar 2022-2023. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Belilla para el noticiero Hola News, edición especial. Y bueno, llegó el momento de pasar a noticias internacionales y para eso está nuestro corresponsal desde la capital mexicana, Alejandro Roldán, quien siempre tiene las noticias de lo que ocurre en ese país. Esta mujer que está siendo detenida por policías del municipio de Salina Cruz en el estado sureño de Oaxaca se llama Abigail Urrutia. La joven de 30 años se sostiene de quien es al parecer su pareja sentimental. Ella fue arrestada supuestamente por agredirlo, pero horas después la joven apareció sin vida dentro de la prisión. De acuerdo con los primeros reportes de la policía, la joven supuestamente se quitó la vida. Sin embargo, sus amigos y familiares denunciaron que los mismos policías municipales fueron los responsables de quitarle la vida. La hermana de Abigail señaló que se encontró una supuesta carta, sin embargo, descartó que fuera escrita por ella. Esa es una prueba que no estaba antes y ahorita dicen que ya aparece eso. La Fiscalía del Estado de Oaxaca se encuentra investigando este polémico caso y así determinar si existe responsabilidad alguna por parte de los policías. A través de un comunicado señaló que la muerte de la joven se investiga con perspectiva de género. Después de dos autopsias, se determinó el mismo resultado. Pero a petición de los familiares se llevó a cabo una tercera autopsia en la que también se determinó que murió por asfixia, por ahorcamiento. La Fiscalía confirmó el arresto de cuatro personas, entre ellas tres policías y un juez. Mientras tanto, el cuerpo de la joven mamá fue sepultado en medio de reclamos de justicia. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, Edición Especial. Bueno, vámonos ahora con deportes. Llegó por acá el Capitán Gato hoy viernes. Mi querido Capitán, adelante. Hoy, a las siete de la noche, tenemos el último partido de las Panteras de lo que es pretemporada, enfrentándose nada más ni nada menos al equipo de los Bills de Búfalo. Que si usted me pregunta, a mí me parece que es uno de los favoritos o el favorito para llegar al Supertazón y por qué no ganarlo. Del otro lado, me parece que Rams va a repetir, pero eso no es más que mi pronóstico y usted, como lo sabe, nunca le ativo. En este equipo de Bills viene el Head Coach General, Sam McMurton, que fue el coordinador defensivo de Panteras del 2011 al 2016, sí, ese mismo coordinador defensivo que hizo de esta defensiva de Panteras en su momento, una defensiva del Supertazón, pero que desafortunadamente al final, en el partido contra los Broncos de Denver, no se llegó a concretar las esperanzas que muchos teníamos. La neta es la siguiente, enfrentar a los Bills de Búfalo es una buena medida, pero la realidad es que normalmente estos equipos ya a estas alturas en un partido de pretemporada no meten a todos sus titulares más que una, dos o tres o cuatro jugadas, el resto ya lo utilizan para decidir quiénes van a ser el roster final de 53 jugadores y los cinco de reserva en lesiones. Disfruta el partido, vamos a ver qué pasa y estamos a dos semanas de que arranque la temporada oficial contra Cleveland aquí mismo en el Estadio Banco de México. Quédense. Muchas gracias mi querido capitán, nosotros vamos a pasar una breve pausa comercial porque ya viene por acá, está entrando Janet Ruiz con su culiquitacati, culiquitacata, culiquitacacacacatiquitiquitiquisacatiquitiquitá. Ya volvemos. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leggetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM tu música. Es el culiquitaca del espectáculo hoy viernes. Ya sabemos, a bailar, a mover el cuerpecito. Entramos en calor. La esposa de Silvester Estalón le pidió el divorcio después de 25 años de matrimonio y lo acusó de ocultar bienes. Silvester Estalón y Jennifer Flavin y Jennifer Flavin se divorcian después de 25 años juntos. La esposa del actor presentó una solicitud para la disolución del matrimonio con la estrella Rocky de 76 años en un tribunal del condado de Palm Beach, Florida. Se dice que Flavin acusa al actor de estar ocultando bienes conyugales para perjudicarla económicamente. En los documentos de divorcio obtenidos por el citado medio el equipo legal de la ex modelo señala bajo información y creencia el esposo se ha involucrado en la disipación agotamiento y desperdicio internacional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal. Flavin exige que sea compensada y resarcida al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor y solicita que el actor debe ser impedido de vender transferir asignar grabar o disipar cualquier activo durante el proceso de divorcio. Jennifer también quiere recuperar su apellido de soltera. Estalón y Flavin se casaron en 1997 aunque su relación comenzó en 1988 cuando se cruzaron en un restaurante de Beverly Hills California. Así que pues ahí como dice ¿no? ¿pa' qué te casabas Juan? Primero se enamoran y luego se desenamoran bueno seguimos con el culiquitaca del espectáculo Eden Muñoz explicó cómo sobrelleva la depresión se le vino el mundo encima y a finales del 2021 el ex vocalista de calibre 50 Eden Muñoz vivió uno de los momentos más complejos de su vida cuando fue positivo a COVID-19 este hecho al igual que al confinamiento al que fue expuesto durante la pandemia en más de una ocasión ha reiterado que lo marcó a pesar de que salió avante de la enfermedad bajo este contexto hace algunas semanas Eden Muñoz sorprendió a la prensa mexicana al revelar cómo lidió con una depresión derivada del confinamiento por el COVID-19 y la cual le dejó varios estragos mentales como la ocasión en la que pensó en quitarse la vida en esta ocasión el famoso cantautor mexicano de 31 años habló con diversas cámaras acerca de aquellas vivencias durante el distanciamiento social y la forma en la que manejó la depresión asegurando que es muy común entre las personas casi de la misma forma como lo es la gripa Eden Muñoz tuvo la oportunidad de ahondear en cómo ha superado su depresión conoció la terapia conoció de repente como alternativas que están a la mano como respirar como conocer tu cuerpo o saber cuando tu cuerpo te está pidiendo algo o te está diciendo párale duerme o come eso fue lo que resaltó así es que este es el Kulikitaka del espectáculo y nos vamos bailando gozando disfrutando en este viernes Kulikitaka Kulikitakata Takada tiki, takada tiki, takada tiki, takada